Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis porque me tía ¿Y qué más traca a mí? Si en el barrio yo nací Ese quince no lo vi, por atrás yo le caí por lo mío ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y qué más? 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 ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y qué más traca? ¿Y qué más traca? Tírate pa' que la marque Tírate pa' que la marque Tírate pa' que la marque Yo le pongo a remate ¿Y qué más traca a mí? Si en el barrio yo nací Ese quince no lo vi, por atrás yo le caí por lo mío ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y qué más? ¿Y qué más traca? Si yo ando con jaraca ¿Y quién es jaraca? ¿Jaraca? Sí Un lado en la cámara Amigo